Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito baby. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito baby. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito baby. Taki-taki. 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 Quiere un besito maunaki. Ura explota como saquisaki. Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki Taki-taki Rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it And tease it And squeeze it With my piggyback Cause hungry My nigga you need to beat it If the tights ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know There's 290s I'm defeated He say he really wanna see me more I said we should have a date At the Lamborghini school I'm kinda scary Hard to beat I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for You hoes got no class You bitches is broke still I be talking cash shit While I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love is so fake But the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerlo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki 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 Roomba Whoa, oh, 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 oh Eseñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki 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 Roomba Whoa, oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina A nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Más nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro Sí, ok, ya vamos Y con el tiempo Nos seguimos Se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego No, dos, tres, rego Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, y donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce A veces es Bulgari Cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, y donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gáetalo en Sephora Louis Vuitton Ya no compra en Pandora Como piercing A los hombres perfora Eh Hace tiempo Le rompieron el cora La estudiosa Puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres Huileando motora Yo estoy pa' ti Las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Y a base de dolce A base de pulgar Y cuando te lo quito Después de los party La copa se vino Las libras de Mari Ya estás bien suelta Yo de esta party Tomando el culo Fenomenal Hoy yo debo orarte Como animal Si no sos venido Yo te voy a esperar En mi camino Lo voy a celebrar Si no sos venido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dressed in shop Ready to roll Can't wait till the morning light You got me ready to roll Yeah, roll When you walk Through that door My heart will jump That's for sure My hopes would be Double time In anticipation Of a real Mystical lady With eyes on fire Your dress is dated Capture my heart And I don't know why Mystical lady With flaming hair Star is dated Everyone looks bad Everyone looks bad I don't care Everyone looks bad I follow wherever you go You know You know It's true The only future I see is me and you I know My ears on fire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.